¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milyu y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me estoy teletransportando ya al Fuerte Vigía, ¿vale? Básicamente para ver qué me cuentan de historia, qué nos falta de hacer, porque la verdad... Esta parte de la historia no he visto nunca, ni me interesa encontrarme estas cosas por anticipada en la guía. Entonces, tema de santuarios y cosas así me da igual. ¿Dónde están? Estarán ahí arriba, ¿no? Pero... me parece muy interesante... A ver, ¿qué tengo que hablar con esta? Con Prunio. Parece que ha estado complicado el asunto. Disculpa que vaya tan directamente al grano, pero ¿podrías contar los detalles? Pues claro, amiga. A ver, apartemos por aquí cosas, que tengo demasiadas cosas. Estoy esperando también un mensaje, no sé si cortar un momento la grabación. No cabe duda de que lo que visteis en el castillo era el mismísimo rey demonio de la leyenda sobre la guerra del destierro. Y todos estos testigos que afirmaron encontrarse con la princesa en diversos sitios vieron en realidad a una impostora. Apareció en el castillo de Hyrule para conseguir que el rey demonio atrajese a Link a su trampa. Ya sabía yo que era algo raro en todo esto. Hyrule está sumido en el caos y la princesa Zelda no hace nada por ayudarnos muy sospechoso. La catástrofe, los sucesos que se produjeron en diversas zonas, la falsa princesa, todo ocurrió porque el rey demonio ha regresado. Entonces, la verdadera princesa Zelda no está en nuestra época, sino en el goro pasado, ¿verdad? Sí, creo que tiene sentido. También parece que la princesa Zelda trataba de hacer algo para derrotar al rey demonio en el pasado. Exacto, nuestros antepasados hicieron una promesa a la princesa. Cuando el rey demonio regresase, sus descendientes despertarían como sabios y lucharían junto a Link. Pero la princesa sigue en el pasado, así que no tenemos ni idea de cuál era su plan. Una pena, que no pueda luchar con nosotros. Es una pena que no pueda luchar con nosotros. Tampoco sabemos mucho sobre el rey demonio, aparte de que es malvado y muy poderoso. ¿Y ahora qué hacemos? Teniendo en cuenta lo que habéis contado, creo que la princesa se estaba preparando para lo que iba a ocurrir. Anticipó que el rey demonio regresaría. No te quedes aquí, mosca. Debe de haber alguna otra pista que nos ayude. Tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos investigar para ver qué se puede hacer. Sí, pero ¿por dónde empezamos? Ah, ya sé. Habéis dicho que Rauru y los seis sabios se enfrentaron al rey demonio en la guerra de destierro, ¿verdad? Viento. Juego. Agua. Y trueno. La princesa, esta que hace con una flauta. Debe representar el tiempo. Anda. Tiene sentido. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene grosso sentido? Pues claro. Nos falta un sabio. O una sabia, vaya. Cierto. Tiene toda la razón. ¿Y qué... dónde es eso? Eso es. Ya tenemos un hilo del que tirar. Debemos buscar a la persona que falta en la ecuación. Vuestro poder como sabio os despertó en las ruinas de la que era de la era de las leyendas, ¿verdad? Quizá la persona que nos falte se halla en un lugar similar. Sería lo lógico, aunque no resultará fácil rastrear todo Hyrule. Si nos limitamos a aquellos lugares donde haya ruinas de esa era, quizá podemos ser más eficientes. Pues ya tenemos un plan. Ahora solo nos queda dividirnos para ir más rápido. Vosotros cuatro regreséis a vuestras respectivas regiones y recabaréis datos sobre ruinas relevantes. Link, tú trata de buscar alguna otra pista que pueda resultarnos ultis y localizar al sabio que falta. En vuestras manos queda todo. Pues no sé dónde... Dónde hacerlo. Los cinco sabios. Nueva misión. Vale, proteger a Cel del quinto sabio. El quinto sabio. Vale, del destierro. La sabía del tiempo. Alguien más. Tiene que haber pista en algún lado. Tenemos que investigar una vez más las ruinas de la era de las leyendas. ¿Y dónde busco eso, tío? Las ruinas... Las ruinas... Es que... Vale, aquí uno, otro... ¿Serán farones? ¿Aquí hay ruinas? ¿O está abajo? No se me ocurre nada ahora mismo, tío. Es que lo único que se me ocurre por esta... La zona central de la llanura de Hyrule... Aquí no recuerdo... Es de llanura. No recuerdo... No sé, aquí. Ciudad de la de Hyrule. Pero eso... Es lo que rodea el castillo. Dudo bastante que esté ahí. En el bosque Koloch hay algunas ruinas. Pero no se me ocurre. Y el resto... Y el resto... Es o aquí en Farone, yo creo... O aquí. Voy a teletransportarme aquí. O estoy por mirar incluso la guía, ¿eh? Buscar los cinco sabios... La misión de los cinco sabios... Un momento... Vale, me queda bastante. Estoy viendo los cinco sabios... El secreto de las ruinas anulares... Es... Claro, es que me falta... El... El anillo de esto. Y consejo de tiempos pretéritos. Claro, es que me quedan... Me quedan mucho, realmente. Yo pensé que estaba terminando el juego. Porque, claro, ya estaba... Ya estaba en el centro... Del castillo, pero... Nada más lejos de la realidad. A ver, por aquí... Voy a la plaza central. Voy a marcar esta... De aquí. La plaza central, aquí está. Claro, pero es que aquí... Tengo que ir a un sitio de civilización, ¿no? Que haya como... Una civilización. Claro. Esto va a ser un Koloja. Esto es lo primero. Efectivamente. Más pillado. Vale. Mira que os comentaba... Hace un capitulito tal... Que no he ido a Kakariko. He pasado por... Y me da a mí que tengo que ir a Kakariko, ¿eh? ¿Dónde estaba? En el de a Kakariko. Aquí. Voy a tener que ir a Kakariko. Me da a mí que sí. Claro. En Kakariko estaba... Estaban las ruinas. Efectivamente. Por eso Kakariko siempre es tan importante. Porque siempre tiene algo de historia importante ahí. Claro que sí. Ah, va a ser la niña del Breath of the Wild esta pesada. ¿Era en Kakariko? Yo creo que sí. Efectivamente. O sea, ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Y luego esto... Lo veías. Se veía. Vale. Y ahora es cuestión de... Buscar... Sí, sí, sí. La aldea... Voy a ir ahí dentro. Y... Esto... Bueno... Ah, pues no va a ser aquí. ¿Esto qué? Examinar. Investigar los santuarios. Investigar ahora mismo. Grupo de investigación. No. Esto no. Y esto no se puede ver. A ver esto de aquí. Notas vecinales. Voy a dejarlo. El diario de Pai. ¿Me han ido? Vale, voy a ir en dirección a las... A las ruinas. Al circulito ese. Vamos a... No sé si subir... Mira, qué lástima. A ver este que me dice. Esas ruinas anulares... Esas ruinas anulares... Eh... Frotantes... Son... Las más intrigantes. Vale. Esto no... Creo que me estoy saltando algo de la historia. Porque iba... Los cinco sabios... El secreto de las ruinas anulares... Pero bueno... Consejo de tiempos pretéritos... Y derrota a Ganondorf. Entonces, bueno... Si me salto uno por medio de los cinco sabios... Escojo otra misión... Pues... Cosas que pasan. Me tranquiliza que hayas sabido detectar su importancia... Y solicitado ayuda al grupo de investigación. Tus dotes de liderazgo son patentes. Esta es la que decía yo. La niña... Esta era una niña antes. Era una pesada. Hombre, y con el simbolito aquí... Igual... Sí que... Tal. Me he visto obligada a aceptar de repente el cargo del líder de la aldea... A manos de mi predecesora. Pero todavía me queda tanto que aprender, eh. Cielos, tú por aquí, Link. No sabes qué feliz me hace verte otra vez. Bye. Es un enorme alivio que... Tanto tú como la princesa Zelda... Estéis sanos y salvos, ¿no? Ella no está... Pero ella lleva el símbolo aquí del... Es el mismo de los... Giga. No sé. ¿Cómo? Que la princesa Zelda... Que apareció tras la catástrofe no es... Anda, aquí está. Y la verdadera princesa sigue desaparecida. No doy crédito. Cuesta tal. Pero... Muy bien. Tiene... En mente sus motivos. Lo que más me preocupa... De todo... De todo esto es... La falsa princesa estuvo en nuestra aldea. Hay que reconstruir eso. Nos ordenó expresamente que... No nos acercásemos a las ruinas anuales y pasase lo que pasase. Se complica esto un poquito. Una vez lo hizo, se marchó de inmediato. Así no tuvimos tiempo para pedirle explicaciones. Nos sospechamos que dio tales órdenes para que los aldeanos no resultasen heridos. De eso hablamos precisamente. ¡Ah! Pero qué cabeza la mía. Se me olvidó por completo presentarte a Tauro, el líder de la investigación Zonan. Lo invité a la aldea para que estudiase a fondo las ruinas anulares que han caído en la zona. Tauro posee un gran conocimiento sobre la civilización Zonan, así que... Como... Su alfabeto. Sin duda, es todo un profesional que desborda talento. Tauro. Esas ruinas anulares flotantes a las que tenemos prohibido acceso son excepcionales y sumamente valiosas. Hemos confirmado que el hallazgo en este tipo de ruinas solo se ha producido en la aldea Kakariko. Verás, en la aldea y en los alrededores han caído diversas ruinas anulares. Algunas se encuentran en muy mal estado, pero en el interior de todas ellas hemos encontrado grabados en piedra. Al descifrar sus textos comprobamos que en ellos se mencionan interesantes palabras como sabios. De todos modos, hay tantas cosas que aún no comprendemos. Teniendo en cuenta todo esto, estoy casi seguro de que en estas ruinas hubo un grabado sobre los sabios. Aunque ya había dado por imposible investigar las ruinas. Resignándome a atacar las órdenes... A catar las órdenes de la princesa Zelda. Mira, sí, pero al final resulta que era una impostora la cosa cambia. Pensadlo bien, si una enviada del rey demonio impide expresamente investigar estas ruinas anulares, tiene que ser porque suponen una amenaza para él. Es decir, debemos hacer justo lo contrario y estudiarlas cuanto antes. Tienes razón, Tauro. Ya no tenemos motivos para impedir su estudio. Habilitemos el acceso a las ruinas anulares flotantes. Al fin llega el momento. Toca ponerse a investigar. Lo tuyo sí que es pasión por trabajo, Tauro. Aunque hay un pequeño problema, todavía no tengo claro cómo proceder con la investigación. Es obvio que las ruinas anulares están huecas por dentro, pero no parece haber forma de acceder a su interior. En las demás ruinas anulares próximas al día... ¿Ah? ...hayamos grabados en piedra con algunas inserciones. Por tanto, es seguro asumir que en el interior de estas será similar. ¿Cuánto texto, tío? Bueno, nuestra prioridad, mientras por la cara, es dar con el modo de confirmar que tienen un grabado en piedra. No obstante, las ruinas son sumamente valiosas y no queremos dañarlas en el proceso. Pero ya habrá tiempo para pensar en eso luego. Antes de nada, informaré a todo el mundo y habilitaré el acceso a las ruinas. El secreto, ¿vale? Vale, entiendo que puedo ir por aquí y que debo subir. Vale, no sé si tengo que informar a... estos otros. no me va a dejar la empaderita, ¿verdad? ¡No! Tengo que entrar ahí. A ver, odio esta cámara, tío. Vamos a subir aquí. Hay más por ahí arriba. Tengo que buscar como el círculo del santuario, ¿no? Aquí... No entiendo por qué al usar esto... Aquí veíamos en el otro el primer runipejo. Vale. Como tengo el santuario de ahí arriba, lo voy a tirar aquí. Vamos a ver si realmente lo que estoy buscando está aquí abajo. Efectivamente vamos a tener aquí algo. Va a estar bajo tierra. Es que esto... Mira, tenemos ahí la raíz. Ostras, bicharraco, ¿eh? ¿Bicharraco para empezar? No me apetece ahora mismo, la verdad. No os voy a engañar. ¿Por qué no estoy usando esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué soy tan mamerto de la vera? La raíz. Tendré que enfrentarme... Parece como un... Golón de estos... Cúbico. Pero qué pedazo de bichos es, sí. Tiene un ojo... Ojito, ¿eh? Tengo que colgar un momento... Ya estoy por aquí. Que... Estaba esperando una llamadita que he quedado en un rato y estaba por confirmar y ya está. Vale. Este es de los Zora. Está todo de los Zora. Ahí hay un cofre que se abrirá al matar a este. Yo dudo que esto al matar a este nos abra... nos abra algo de la historia, la verdad. Es que... Yo no sé si tengo que ir a hablar con Prunia. Vamos a coger esos Poe y yo creo que voy a ir a hablar con Prunia porque me... extraña un poquito todo, la verdad. ¿Esto? Ah, vale. Era una piedra. Vamos, vamos a ver. Vamos a coger estos Poe y creo que voy a ir a hablar con Prunia porque... Hablar de las cosas ancestrales se nos ha puesto esto y es que... Prunia también... Al final ver lo de la... A ver cómo se llama esto. Le voy a sacar la foto de rigor. ¿Me he enfrentado a alguno de estos? Yo creo que... No me he enfrentado a ninguno de estos. A ver, todo depende de cuánto le saque por darle en el ojo. Me voy a enfrentar a él no le saco mucho. Ah, sí. Claro que me enfrenté. Este es el... el del agrohistoria. Vale, necesito que venga el... el gorito. ¿Dónde estás? Y hacerle... ¡Venga ya! ¡Venga ya! Me voy a curar un momentico. Mira, vamos a tomar esto. ¡Venga! Esto no le quito una mierda, ¿no? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Me da! Necesito que el Goro No te vayas Es que a estos tampoco le están haciendo nada Claro, es que le tengo que dar ahí arriba Nada, vámonos Me voy a ir al fuerte vigía Porque creo que es Yo creo que es lo que debo de hacer No sé Informarle de que es lo que tenemos Se nos activa Bueno, es que activo Ya se nos activó la otra historia Pero realmente Que buscar de ahí Yo creo que tengo que buscar una forma como un sello Para Para esto Para activar el templo De alguna manera Y la persona Pues yo creo que será la chica esta Yo creo que es La que nos va a decir La que nos va a hacer de sabia Del tiempo, la verdad Vamos a hablar un momento con Pronia La sabia A ver si estoy en lo cierto O tengo que buscar lo que tengo que buscar Debemos cumplir el deseo de la princesa Zelda Y proteger Hyrule El quinto sabio Cuando se produjo la catástrofe Tatata Sin embargo Relacionado con el quinto Pero El quinto sabio Vale Pues no Estoy confundidico Pues estoy confundido Vamos a volver Y vamos a buscar esto Porque es que No se me ocurre La verdad A ver Tengo que ir ahí Anda mira Si tenemos uno De ¿Qué haces? ¿Pero qué hace? Este pavo Se le va un poco la olla ¿Eh? Aquí encontramos algo A ver Examinamos Vale Contenía lo mismo que las demás Agarrado en las descripciones Le mando como salir yo Venga No, 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 no Venga No podemos coger eso Que no sé Que es Tampoco Vamos a ver Que nos da esto Omitimos Nada Nada nuevo Vale Y nada interesante A ver Las ruinas estas Han insistido mucho En que están huecas Por el centro Pero No he visto manera De entrar No he visto manera De entrar Ahí hay otro texto Son aquí Son circulares Vamos a ir a donde el punto Porque me da a mí Que va a ser Clave Yo creo que Tenemos que Hacer algo En esta de aquí O entrar En la otra Hombre El emerger Aquí podremos Emerger A ver Vamos a probar Pero aquí podemos Emerger Pero yo creo que La que está entera Allí arriba Es la clave Hacer todo el círculo Aquí no tenemos Uh, qué rollo Aquí no tenemos Nada Un objeto Esto qué Hay algo que coger Aquí A ver Nos giramos así Más rápido Vamos a hacerle una foto Grabado De las ruinas Aceptamos Vale Vamos a salir De aquí Pues macho Que quiero Emerger A ver Donde salgo En qué lado No sé Si me caeré Vale Vamos a esa De ahí arriba Estoy un poco perdido Y la cuestión Es que En 15 minutos No voy a poder subir En 15 minutos Me tengo que marchar Vale Voy a hablar con estos Que ahora está lloviendo No voy a poder Hacer nada A ver si sirve De algo Esto Me ha parecido Que hace días A las ruinas Link Debían ser Imaginaciones Mira esto Vale Le enseñamos La fotito Pero qué No Imposible Pi Karil Mirad esto Una switch Tiene una switch Link Eso es lo que Aunque en el interior De las ruinas Anulares Flotantes Rayos Se puede observar El grabado Perfectamente Parece que también Hay algo escrito En el alfabeto Zonan Al igual Que en las demás Ruinas anulares Tauro Veamos si consigo Desfilarlo A ver Promesa princesa Escribo Mi nombre Mineru Sabia del La llave escondida Sureste Confío Futuro Deseo Derrotar Rey demonio Sureste Esto es todo Cuando consigo leer No entiendo Qué pone Justo después De Sureste Pero parece Mineru Es el nombre propio De Alekien Esto Nos confirma Que el nombre De la sabia Es Mineru Increíble No figuraba Nada al respeto En los demás Grabados Es muy interesante También Que se menciona A Zelda Y al rey demonio Exacto Esta información Cambia todo Hmm ¿Qué ocurre Pai? No nada Es que Estaba pensando En lo que viene Después de Sureste Tauro Me pregunto Si podría decir Tierra de Los dragones No me fastidies Que me toca Enfrentarme A un dragón No me apetece Bueno Tampoco lo voy a hacer Ahora La verdad Pues ahora Que lo dices Tiene todo el sentido El mundo Llevo media hora De vídeo Voy a ir dejándolo Por aquí Podría Interpretarse Perfectamente Como Al sureste En la tierra De los dragones Buen trabajo Gracias Ya sabía Yo Que tanto Estudiar idioma Zonan Acabaría Dando sus frutos Buen trabajo Esto ¿Qué es exactamente Esa Tierra de los dragones Del sureste? Me pregunto Si se podría Aludir A Farone La región Subtropical Del sureste Iliano Allí Se encuentran Las ruinas De Zonan Y si no recuerdo mal En ellas había Diseños En forma De dragón Al parecer En ningún Otro Lugar Se había visto Ruinas Similares Tiene que ser Eso Sin duda Debe Referirse A Farone Sin duda Las ruinas De Zonan Encajan Perfectamente Con esta Pista Tan Críptica Que agudo Eres Karil Buen trabajo Ah perdona Tauro Estaba sumido En mis pensamientos ¿Qué has dicho? Digo que es muy probable Que el texto De grabado Se refiera A las ruinas De Zonan No Eso No Eso lo había oído Pensaba En En lo que habías Dicho justo después Algo sobre Buen trabajo Y tal Me refería A que has hecho Un gran trabajo Para descifrar La pista Entonces No te había oído mal Me has alabado Jeje No me lo puedo creer Al fin llega el día En el que alguien Me da la enhorabuena Por lo bien Que lo hago No pienso Limpiar las orejas En un mes Al hilar Todo Lo que está escrito En este grabado Y descifrarlo Se deduce Con probabilidad Lo siguiente Link En las ruinas De Zonan Situadas En el sureste De Hyrule Hallaremos algo Eso guarda relación Con la Sabia Mineru Y el rey Demonio Y con Con quien comparte Nombre La princesa Zelda Que gran día Para la ciencia Y la investigación Este es un gran descubrimiento Obviamente Nada de esto Habría sido posible Sin tu colaboración Así que Así que Cuentas con Nuestro agradecimiento Y ahora debemos Ponernos en mancha Cuanto antes Para llegar al fondo De todo esto Jeje Imagino que tú también Querrás apuntarte Al viaje Carril Pues claro Que me apunto No me lo perdería Por nada Del mundo Estupendo Bien Para llegar a las ruinas Zonan Debemos dirigirnos Al sureste De la aldea Estableceremos A ver Estableceremos Un campamento Para investigar Desde la atalaya De la meseta De Popla Muy próxima A las ruinas Vale Me teletransporto Allí Pero lo voy a ir Dejando por aquí Partamos En pos de la verdad Ruinas de Zonan Allá vamos Me gustaría Entrar En la otra grande Hacer un emerger Y dar todo el círculo A ver si Hay algo También hay Que rápido Se ha marchado Ah Espero que tengan Mucha suerte En su viaje Quiero seguir estudiando La civilización Zonan Hasta el mismo nivel Que vosotros Aunque no me quito De la cabeza Cual puede ser El paradero De la verdadera Princesa Zelda Aunque no me cabe La menor duda De que esté Donde esté Se encontrará Bien Como líder De la aldea Es mi deber Permanecer En este lugar Así que No puedo hacer Mucho más Solo queda Rogar Para que la princesa Regrese Con vosotros Muy pronto Vale Lo dejo por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis